El 24 de junio celebramos a San Juan Y el compás de los tambores mi negra cantando más Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Que vengan los coloqueros para el baile de San Juan Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chique tiene pelo, chique tiene crin Vale más vivir borracho gozando de los placeres Y así no tener mujeres que me estén pegando cacho Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Bailando el son de tambores, mira y curveta no más Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chique tiene pelo, chique tiene crin El que se muere y no goza los pechos de una morena Se va para el otro mundo sin saber que cosa es buena Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van San Juan te lo tiene, San Juan no lo da Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chique tiene pelo, chique tiene crin Cuando estaremos los dos como los pies del señor Uno encima del otro y un clavito entre los dos Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Vamos negros para la fiesta que preparan el San Juan Acerrín, acerrán, los tambores de San Juan Acerrín, acerrán, los negros vienen y van Chique tiene pelo, chique tiene crin Chique tiene pelo, chique tiene crin Chique tiene pelo, chique tiene crin Crin, 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 crin Crin, 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 crin